Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. ¿Estás tratando de perder peso y no lo consigues? ¿Estás a punto de abandonar? No cometas este gran error del que te voy a hablar. Vamos a ver, hoy en día cuando hablamos de pérdida de peso, cuando queremos conseguir este objetivo, el 95% de las personas lo enfocan de una manera muy mental. De repente le dicen a su cuerpo, quiero perder peso urgentemente, vamos a perder 5 kilos a la semana, 10 kilos en dos semanas y tienes que ponerte ya a perder peso. Lo curioso es que esto no funciona así, tu cuerpo tiene otros planes. Durante mucho tiempo lo has tenido abandonado y ahora él quiere que primero de todo le demuestras que lo quieres. ¿Y cómo le vas a demostrar que lo quieres? Sanándolo, curándolo. Primero él va a querer que lo sanes, que lo cures y después se pondrá contigo a la pérdida de peso. Esta curación, esta sanación en nuestro método la hacemos con el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, uno de sus beneficios principales es la autofagia. Este es un proceso en el cual hay una renovación celular donde se eliminan las partes viejas de la célula y se eliminan las partes antiguas enviándolas a un basurero que hay en las células y se utilizan estas partes viejas como energía y para reciclar nuevos tejidos, para crear nuevo tejido. Entonces es muy importante darle al cuerpo este tiempo de sanación para que cure y fijarse más en otras señales, no tanto en la pérdida de peso. Tienes que comprobar que te notas con más energía, que te notas con menos antojos, que te notas sin hambre, que te notas mejor la piel. Todo esto también son indicadores de que estos cambios que están haciendo son positivos. Pero la pérdida de peso en algunos casos, en algunas personas, va a ser cero durante unas semanas. Pasado ese tiempo, una vez que se haya producido este proceso de sanación, tu cuerpo ya estará de acuerdo contigo en trabajar juntos en el objetivo de pérdida de peso. Pero en un principio tienes que demostrarle algo que no le has demostrado durante mucho tiempo y es que lo quieres y lo vas a cuidar. Una vez que le demuestres eso, la relación se recuperará, funcionará de nuevo efectivamente y juntos conseguiréis el objetivo. Pero no cometas el error de abandonar y dejar este método cuando está trabajando, cuando está funcionando. Simplemente hay que dejarle tiempo al cuerpo para que sane. Realmente no tienes otro camino. Cuidar tus hormonas, solucionar el problema hormonal que tienes y también solucionar el problema intestinal, el problema de las bacterias. Estos dos aspectos son claves y fundamentales. No hay otra salida. Así que no abandones el método. Combina el ayuno intermitente con la dieta cetogénica. Haz pequeños retoques si lo necesitas, pero no abandones. Estás muy cerca de tus objetivos. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, hazle un me gusta en YouTube. No olvides compartirlo. No olvides suscribirte. Cuídate mucho. No olvides también activar la campanita. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.